Hey, 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 yo, 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 how can I tell you? Mulato meromero, eh, Newcast Salón, eh, que sumelo primero. Quieres con este linda pa' las fotos en la peluquería más fea. Te doy un megaso pa' que te pongas cookie, Newcast Salón, no hay más nada. Si tú quieres rizarte, hurralarte, ponete linda, te arreglaste. Quiero arreglarte las uñas, arreglarte el pelo, Dale baño-casalo, dale baño-casalo Y si tú quieres ponerte cookie Que tu imagen esté mejor Dale baño-casalo, dale baño-casalo Si tú quieres satinar, dale baño-casalo Y si tú quieres soltar este pelo Dale baño-casalo Si tú quieres ponerte linda pa' la foto Dale baño-casalo, dale baño-casalo Dale baño-casalo Si tú quieres rizarte, curralarte Ponerte linda, te arreglaste Tienes manicuri, tienes pedicuri Todo listo pa' cuidar tu imagen Con todas las condiciones, tengo experiencia Vivo de los hios, sin aguaje, que es la mejor Sin etérico, queratina-calori y muchas cosas más Te voy a decir más, vengan a los artistas Por eso te digo que es la más pega Si tú quieres arreglarte las uñas Quieres te arreglarte el pelo-casalo Yeah, dale baño-casalo Yeah, dale baño-casalo Y si tú quieres ponerte cooke Que tu imagen esté mejor Yeah, dale baño-casalo Yeah, dale baño-casalo Si tú quieres satinar Yeah, dale baño-casalo Y si tú quieres soltar este pelo Dale baño-casalo Y si tú quieres ponerte linda pa' la foto Dale baño-casalo Yeah, dale baño-casalo Ya le bañe un casalón Tú quieres rizarte Tú ralarte Ponerte linda Que arreglarte Quiero arreglarte las uñas Que arreglarte el pelo con sabor Dale bañe un casalón Dale bañe un casalón Si tú quieres ponerte en Google Que tu imagen esté mejor Dale bañe un casalón Dale bañe un casalón Que oso exacto Mira, mira, mira Que oso exacto Que la varilla de oro Dale bañe un casalón Dale bañe un casalón Y si tú quieres solta este pelo Dale bañe un casalón Si tú quieres con este linda pa la foto Dale bañe un casalón 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 Gracias.